Bueno, empecemos con el video, hoy les traigo como usar MSes con el maquibot Entonces empecemos Primero abrimos el maquibot normalmente Tenemos que tener en los hotkeys este pequeño código, como así decirlo Que es el follow Lo van a poner en una tecla que sea más accesible para ustedes Cuando ustedes le den follow a una persona Le dan, o sea yo por ejemplo voy a darle follow a este que está acá Obviamente no le voy a poder dar follow porque está en un DP Pero ajá, le doy follow y en ese momento que le des follow Activas el hotkey Cuando activas el hotkey ya de una Lo que tienes que hacer es Activas aquí autofollow también Para que el cuando, por ejemplo, el suba para acá El suba Cuando el suba, yo subo también automáticamente con él Otra cosa más Tienen que tener el team server Team server lo que tienen que poner aquí en la clave Por ejemplo, aquí como tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lo conectas Cuando lo conectes Tienes que conectar todos, todos los MC En ese mismo Team server Al líder al que va a llevar el combo Del, de los De los MC Preferiblemente que sea mago O un canai que suelte CD Porque aquí donde dice combo rune Tú vas a activar Y es Lo vas a poner con Cuando salga la CD Es que ellos van a atacar Le vas a poner Vas a activar esta opción Que dice combo attack No te recomiendo que actives el tank outfit Pero si lo quieres activar Lo activas El líder del combo Va a tener Que activar el Los MC Los otros MC No van a tener esto activado Lo van a dejar desactivado Los otros MC A juro no pueden tener Este activado Porque si no No te van a atacar O se va a buggear Si vas a usar Potion con tus MC Y eso Activas estas opciones Y si no Las desactivas Luego para lo otro Necesitas Preferiblemente Si son druidas Los MC Te recomiendo Que tengas Esto activado Para que den Cíos Y le pones el porcentaje Que quieres Lo pones por ejemplo Si vas a leveliar O algo Lo pones en 30 Porque si Puede haber un momento Que uno se quede Buggeado Cualquier tipo de cosas Que uno no se lo espera Y ahí le tienen el Cío Por lo menos Luego de eso Preferiblemente Que tengan el Backpack abierto Y siempre tengan El Backpack abierto Con todos los MC Para que usen Autohit Para que no estés Tú Buscando Que se me acaba la comida No regenera Etc Le pones autogranjur Si es que tienen Si es que quieres Pues No uses La opción De diagonal Que hay Para correr Más duro Porque si no Los MC Se te van a buggear Otra cosa importante Bueno Ya 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 eso fue todo Espero que les vaya a servir Y otra cosa Que les recomiendo También Es que Cuando van a Leveliar O O a matar gente En la calle Con los MC Usen el puñito De PK Y si No Y si vas a leveliar Mejor desactivarlo Pero Mejor que lo tengas Siempre activado Porque a la final Si te vienen a matar O algo Que estás boteando Con eso Atacas de ona Y matas a las otras personas Otra cosa No usen El Que cuando ataque Siga No lo usen Desactivenlo siempre Siempre Porque ponte Que yo tenga Que yo le tenga Follow al va pack Y voy a atacar A Celerin Entonces Lo que va a hacer Es esto Va a estar atacando Y va a estar Con el follow Y va a estar así Y se va a buggear Entonces preferiblemente Que hagas eso Que te digo Y Si yo creo que Si te va a servir Porque así Yo usaba mis MC A veces Y Es lo mejor Y te va rápido También Los fire timer El fire timer Ponlo en 100 Y el boss timer Ponlo en 60 Y bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado No